El presidente Enrique Peña Nieto pidió a todos los mexicanos continuar realizando esfuerzos para alcanzar el país que deseamos. Que todos los esfuerzos que sigamos realizando nos permitan, repito, seguir, no repito porque no lo he dicho, pero seguir moldeando, seguir edificando esa nación grande, moderna, potente, que está en ruta y que queramos que realmente se materialice. Al encabezar un encuentro con integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, el jefe del Ejecutivo se refirió a quienes siempre ven todo negro. Donde hay mayor generación de empleo, la cifra histórica de empleo, donde la tasa de desempleo se coloca en los niveles más bajos de nuestra historia, en donde hay una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, pues si eso es crítico, pues está bien que a cada quien lo califique como quiera. Yo al final de cuentas creo que hay que darle justa dimensión a lo que sí tenemos. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el primer mandatario sostuvo que al país le tocó vivir momentos críticos y de no haber contado con las políticas públicas y las reformas estructurales, tal vez México hubiera caído en un escenario de recesión económica. Déjenme compartirles, porque luego, ya que nos escuchan y Delfino me escuchó mucho a la madre que lo decía, nos autoflagelamos, nos afluta y decimos que estamos mal y el escenario crítico. Cuando ponemos en contexto las cosas, México sin duda es un país que sí está en un proceso de transformación, pero que además se ha convertido ya en una potencia agroalimentaria. México se está convirtiendo y consolidando como una potencia agroalimentaria. Lo que sí estoy cierto, yo lo que sí anuncio, es la reasignación que hará Conagua, que ya lo tenemos definido, para que no solo sean los 300 que se habían comprometido, sino sean 200 millones de más, 200 millones de pesos más, precisamente para los proyectos que junto con la NUR se han venido impulsando. Con información de Araceli Rivera, Notimex.